Nosotros creemos que hay un recorte encubierto del gobierno provincial de Cornejo, esto viene desde el ITENAULA, y entonces lo que se quiere hacer ahora es recortar precisamente un recorte de la educación al nivel no obligatorio, que es el nivel superior. Como sabemos, el nivel inicial, primario y secundario son obligatorios. Entonces, como el gobierno provincial tiene la necesidad de recortar, recorta a partir del nivel superior, con distintos criterios en distintos lugares. En el caso del profesorado de Arte, lo que quiere hacer es cerrar la carrera de teatro, hay un cierre encubierto, el año que viene no abre primer año, y esto se suma a otras tantas irregularidades, acciones que llevan a cabo en otras carreras y en otros institutos. Por lo menos queremos ser escuchados por la Dirección de Educación Superior, queremos alguna reunión con legisladores, reunión con Mariela Ramos, que es la directora del área, la directora de Educación Superior, que encima de San Rafaelina, podría juntarse con nosotros, pero ni siquiera nos están dando las explicaciones de por qué no se abre, y muchas veces ni siquiera por escrito, ¿no? O sea, hay muchas resoluciones y cosas por escrito que presentan por omisión. Digo, por ejemplo, se mencionan todas las carreras que se van a abrir el año que viene, excepto el profesorado de teatro. Hay un abandono, hay decisiones de forma inconsulta, como por ejemplo pasa en el IES de la Tuel, que con el plan de estudios de la carrera de Historia, que ha sido completamente inconsulta, inconsulta, y los docentes no saben quién ha participado de ese plan de estudio. Un plan de estudio a nivel nacional, a nivel provincial, de una carrera. O sea, debería ser inconsultado con los profesores de la carrera, pero nadie ha sido inconsulto. Eso pasa en cada instituto, pasa algo parecido, y todo va en consonancia con un ajuste. Vimos a los concejales radicales bastante incómodos, nos parece bien, precisamente porque esperemos que transmitan esa incomodidad a su partido, y esperemos tener las reuniones, ser escuchados, y poder llegar a un acuerdo de, en nuestro caso, abrir la carrera de teatro. Nosotros estamos dispuestos a acordar, a trabajar en carreras más cortas, en planificación de otras cosas, digamos. Pero siempre a partir de la consulta y el diálogo. El diálogo está cerrado, como el diálogo está cerrado, nos obligan a hacer este tipo de cosas. Las resoluciones las toman desde Mendoza, de forma inconsulta, y en realidad estaría buenísimo que podamos acordar. Como no podemos acordar porque no se sientan a hablar con nosotros, es que hacemos todas estas cosas. Hoy, precisamente, nos visitaban alumnos y profesores del IPA por este planteo que viene desde la educación superior, concretamente Mariela Ramos, que le ha planteado el cierre el primer año para el profesorado de teatro del año que viene. Esto creemos que es gravísimo. Digo, el arte, la cultura. De hecho, hoy mismo en el Consejo de Liberantes estábamos haciendo una distinción a un exponente, un cuadro que nos han donado de una persona que nos visita, que es de Colombia. Digo, por un lado, en el recinto se está resaltando y poniendo en valor el arte, la cultura, y por el otro lado, hoy en el mismo día, en la misma sesión, estamos hablando del cierre del profesorado de teatro. Esto, no solo el profesorado de teatro, también en la unificación de la carrera en el profesorado de historia con el de geografía, tiene que ver con el cierre de la segunda comisión del Jorge Col, el profesorado de Educación Física, pero a su vez también el acompañamiento del gobierno de la provincia, si se quiere decir, a abrir una comisión más en el Santísima Trinidad. O sea, no tengo absolutamente nada en contra de ningún instituto privado, pero creo que primero debemos garantizar el acceso y a la educación en los institutos que tenemos ya formados, que son públicos. Entendemos a San Rafael como un polo educativo importante, vienen muchas personas, no solo de San Rafael, no solo de otros departamentos, sino de otras provincias, a estudiar a San Rafael, y hoy día con el planteo del gobierno de la provincia del cierre de carreras, este polo educativo se ve perjudicado. No solo con el cierre de carreras está perjudicada la educación, acordemos que hemos tenido un nuevo aumento del transporte público, chicos que viajan desde los distritos hacia la ciudad para poder estudiar, hoy se encuentran complicados también. Habíamos hablado en las movilizaciones y en las marchas que obviamente siempre hemos acompañado, que había caído el 25% de la matrícula con los últimos aumentos de tarifas de colectivo o de transporte público, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Y seguramente se va a agravar la situación. Entonces nosotros desde el bloque lo que queremos expresar es el acompañamiento permanente, el acompañamiento y las herramientas que tenemos a disposición, que serían los proyectos de declaración, convocar a las personas o los encargados de nivel superior para que vengan a explicar cuáles son los motivos o cuáles son las razones por las cuales están planteando el cierre de carreras terciarias en San Rafael puntualmente. Vuelvo a decir, vamos a defender la educación, vamos a defender a San Rafael como un polo educativo y creemos que la educación no se debe mirar cuantitativamente sino cualitativamente. No se puede mirar a la educación como un número, sino como un derecho y un acceso a garantizar el sistema educativo para que todos puedan estudiar. Creemos en esa movilidad social ascendente que se da a través de la educación gratuita. La educación cuando es mirada como un gasto va a traer problemas. Y la verdad que desde el 2016 que asumió el gobierno de Alfredo Cornejo, la educación ha sido mirada como un gasto. El recorte en el presupuesto educativo es tremendo, año a año. Digo, la ley 6.970, la ley del financiamiento educativo de la provincia, en donde dice que el 35% de las erogaciones provinciales tienen que estar destinadas a la educación. Bueno, el año pasado pusieron apenas el 17%. Entonces esto es una clara visión de la educación como un gasto y no como una inversión. Nosotros, el lugar que ocupamos, y yo sobre todo como docente de escuela pública, vamos a defender el sistema educativo. No se puede mirar, repito, la educación en cuestiones como un número, sí como una gran inversión. Digo, hasta Raúl Alfonsín, un gran opositor político, decía que la única manera de terminar con la transmisión genética de la pobreza es invirtiendo en educación. Cualquier manual, cualquier libro del mundo dice que hay que invertir en educación, no considerar la educación como un gasto. Aprovecho y le mando un gran saludo a todos los docentes de escuelas técnicas. Así que el 15 de noviembre es el día de la educación técnica. Nuestro viejo CONEP, allá por el año 1959, el Consejo Nacional de Educación Técnica se creaba para generar industria nacional. Para ese gran motor que tuvo nuestra Escuela Técnica Argentina para colmar de fábricas y de puestos de trabajo en ese proceso de industrialización nacional que tuvimos. Bueno, tenemos que ir en ese camino y no a contramano. Producir desinversión en educación no nos va a llevar a nada bueno. Producir por Traina Técnica ¡Gracias! ¡Gracias, y salta! Producir por Traina Técnica